señor comerciante si está pensando en comprar una balanza para su negocio y con ello ofrecer medidas justas a sus clientes la superintendencia de industria y comercio lo invita a recibir la siguiente información antes de adquirir cualquier instrumento de medición ingrese a la página del sistema de información de metrología legal simel en la dirección que aparece en pantalla una vez allí verifique el listado de importadores y fabricantes que se han registrado ante la SIC y que cumplen los requisitos establecidos para comercializar este tipo de instrumentos lo ingrese al simel vaya a la pestaña consultas públicas y allí seleccione la opción productores e importadores luego haga clic en listar en el buscador que el sistema le mostrará podrá elegir el tipo de instrumento el tipo de persona y la marca y modelo del equipo que desea verificar tras hacer clic en buscar el sistema le mostrará si existe algún registro bajo los términos que ingresó ahora si usted es importador o productor de instrumentos de medición como balanzas alcoholímetros o surtidores de combustible la superintendencia lo invita a realizar el proceso de registro a través del simel de esta forma podrá garantizar ante sus clientes que los productos que usted comercializa cumplen con los requisitos establecidos por esta autoridad superintendencia de industria y comercio confianza que construye progreso